Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS, estamos en Factorio y vamos a seguir. ¿Me están atacando por aquí abajo? Estaban por aquí hace un momento, pero bueno, tampoco me preocupa mucho porque hay un montón de torretas y además están en rango de reparación de los robots, así que tampoco pasa nada. Bueno, estamos aquí donde lo dejamos y bueno, pues estamos aquí cerquita de la... de esto. A ver si nos cargamos la base esta. Vamos a coger aquí nuestra de esto de disparos. A ver si queréis poner... Venga, poner ahí los cañones, por favor. Muy bien, así me gusta. Pues tengo pocos, ¿no? Debería de ir a por más torretas porque tengo poquitas. A ver, me voy a acercar un momento a buscar unas torretas, porque no tengo muchas. Tengo aquí puestas que debería tener 50, pero no las tengo. Y aquí también debería tener alguna más puesta. Y no sé si ponerme otro escudo más. Y coger más robots de construcción. Tengo 26 solo. Y aquí módulos. A ver, tenemos tres módulos de aeropuertos. Voy a ir a buscar... A ver, ¿dónde hay? Aquí hay un aeropuerto. Sí, pero no tengo... Tengo... A ver, robo puertos. Necesito robots de construcción. Eh, ¿dónde vais? Venid aquí. Tengo ya... ¿Qué tengo? Me han traído aquí torretas... Bueno, tengo 22. Me están trayendo más. Y lo que necesito son... Pues robots de construcción. Bueno, ahora me acerco... Me acercaré ahora a la fábrica que acabaré antes. A ver, la fábrica tiene que estar por aquí abajo. Robo de construcción. Venga. Y a ver, yo que estoy aquí... Voy a hacer una cosa... Vamos a coger aquí... Mira, aquí. Estaban aquí. ¿Cuántos robots tenemos? 181 de logístico... Digo, de construcción. Y 1000 de logística. Y... Yo tenía por ahí puesto... Aquí fue. Eran 1000... Sí. Vale. Voy a hacer lo mismo. Construcción y de logística. A ver... Que voy a poner automático. Aquí. Esto era... Los de construcción... La T. Vale. No. Aquí. T... 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 Menor de... 1000. Y aquí lo mismo. T menor de 1000. Pero ahora lo que necesito es... A ver, otro de estos. Aquí por ejemplo. Un solicitador. Un solicitador aquí. Con su insertador. Estaría bien. Y solicitamos aquí... Robot de construcción... 50. Ahí. ¿Y este que está aquí... En plan solitario o qué? No creo, ¿no? Mil... ¿Que está en otra red distinta? Ah, espérate. Claro. Es que está en... Como en otra red distinta. Necesito esto. malo. Bueno, a ver... a lo que iba. Vale, ahora sí. Ahora sí. ya está, es que estaba separada esta red de aquí, estaba separada de la general, entonces no salían los robots, pero ahora ya está, ya tenemos un montón de ellos, perfecto, vale, pues tenemos ya las torretas, 50 torretas de estas tenemos también, vamos a juntarlas aquí, de estas también tenemos, vamos a poner esto por aquí, y vamos a ir para arriba ya, venga pues vámonos para arriba, y vámonos a cargar, vamos a cargarnos la base esa de ahí, a ver, y ya que estoy, voy a pararme aquí un momento, voy a poner la torreta esta que había quitado, donde está aquí, y vamos a ponerla ahí estamos para evitar sustos más que nada, y este igual bueno no, que esta no, que es láser, vale, ya está, venga va, vámonos para arriba, vamos a seleccionar aquí el lanzallamas, y listo perfecto, lo que no sé si tengo es de estos kits de reparación, que diría que me los he gastado todos, exactamente, tenía que haber cogido, pero bueno, no pasa nada vale, vale, pues la idea ahora es, pues eso ir avanzando, y quitando aquí historias, vamos a quitar esta, quitamos esta ahí estamos, y vamos a ir avanzando en la destrucción de la base que como veis es muy sencillo ahora, y según van avanzando, pues lo que vamos a hacer es quitando torretas para poder, para no quedarnos sin ellas claro, pero con cuidado de no quitar el post eléctrico, que la liemos y nos deje sin electricidad a todas las demás torretas, así que hay que tener mucho cuidado con eso también, que la podemos liar ahí estamos venga, seguimos avanzando vamos a ir nosotros vale pues mira tanta base para nada porque mira lo que hemos hecho con ella, no os la hemos ventilado pero vamos voy a sacaros de noche y no veo un pimiento que pasa, no veo nada no veo nada vale a ver vamos a ir quitando más quitamos esta quitamos esta quitamos esta y esta y ya está y ya está y lo que quede por aquí pues nos lo vamos cargando a nosotros con con esto con el lanzallamas y estas que son pequeñitas también vale muy bien venga pues ya podemos quitar de aquí las torretas estas perfecto venga guardaos ahí quitamos todo esto de aquí ahí estamos y vamos a ir caminando por aquí y nos vamos a ir cargando todo lo que haya cerca a ver venga nos vamos a ir cargando todas las bases que vayan saliendo y tengo muros encima no tengo mucho muro tendría que haber traído muros para cerrar la base a ver que haces aquí tú vale seguimos a ver vamos a cargar vamos a cargarnos esta de aquí vale vale venga perfecto otra más ahí estamos y ahora esta de aquí a ver ya con el escudo vale cuidado con el escudo ahí estamos parece que no estamos cargando el bosque pero bueno madre mía pero donde puedo cerrar esto tío es enorme madre mía esto sí es una pez o base está en vez a mí que voy a tener que traer generador electricidad torretas esta es muy grande esta base es súper grande mira guau vamos a correr vamos a mirar vamos a mirar que por aquí ya igual podríamos empezar a cerrar lo que es esta zona seguimos la costa por aquí madre mía chaval lo que me vi de encima guau guau yo voy echando fuego por aquí guau y esta de aquí que guau pues voy a ir a buscar voy a poner postes eléctricos porque si no va a ser un poco complicado acabar con esto va a ser un poquito complicado para limpiar esto vamos a tardar me parece a mí bastante además aquí me he cargado el bosque pobrecito no es que me guste pero bueno a ver vamos a buscar postes donde estamos aquí joder lo que pasa es que cuando llega allí ya no voy a tener vale estoy llegando lo que pasa es que me voy a esperar a que se haga de día porque si no no voy a ver nada madre mía la que he liado aquí con el bosque chaval a ver si se hace de día está por aquí el poste eléctrico no detrás no lo que pasa es que no 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 está por aquí está por aquí no Bueno, vamos a ir empezando A ver Ahí, perfecto Bueno, aquí tiene faena Vamos a ir quemando un poquito por aquí Y así ayudamos un poco a las torretas Ay, perfecto, sí señor Madre mía, qué desastre Vaya masacre A ver, vamos a coger de aquí torretas Que ya no tengo A ver Estas de aquí Las quitamos Con cuidado de no quitar los postes A ver, ¿dónde estás? Aquí Vale Vamos Mira que les queda poco ya A ver Voy a quitar Vale Quitamos este Quitamos este y este Quitamos estos Vale Perfecto Quitamos estos Vamos a hacer alguno más De reparación Vale, vale, vale Seguimos Ya lo he perdido otra vez ¿Dónde leches está, tío? Aquí Si me descolocan aquí Las cosas Y luego No las encuentro Este no lo tiro para nada Madre mía Suerte que tengo El escudo El escudo Si no Perfecto Vale, pues tenemos ya Una parte neutralizada Venga, pues Vamos a seguir Te has quedado aquí Escondido Vale Venga, vamos a quitar ¿Vale? Vale jodido vente para acá vale, a ver ¿dónde estás? ya lo he perdido otra vez ¿dónde estás? aquí oe macho a ver, vamos a buscar los postes perfecto y ahora es de noche otra vez y ya no veo a ver vamos a hacer más de reparación que nos harán falta ahí, ahí rodeando la base vale venga, tenemos estos ya estamos esta nos la cargamos a mano vale esta por aquí y esta por allí vale vale vámonos de aquí bueno vale 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 Gracias por ver el video. Quitamos de aquí, quitamos de aquí y seguimos poniendo por ahí. Este lo podemos quitar. Perfecto. Este lo quitamos. Uy, me he quitado uno de más. Ponte. Ahí. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a cargarnos esto de aquí. Y vamos a por esta. ¿Qué es lento y un coñazo hacer esto? Sí. Pero bueno. De vez en cuando va bien hacer estas cosas. Si cambias un poco y nos entretenemos en otras cosas. No todo es poner cinta transportadora e insertadores. Me he quedado ya sin munición y sin nada. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Nos queda ahí esa esquinilla. Bueno, para aquí y para la derecha también tenemos bastante. Pero bueno. Todavía nos queda un poquito de mejunje por aquí arriba. Parece que no tengo ya munición. Madre mía. Pues no tardamos así ni nada. Madre mía, qué pesadilla. Vale, voy a ir a buscar más munición. No sé si traerme el ferrocarril para acá. Lo que pasa es que tengo que traerme vías. Y una máquina. Porque así luego para volver es más rápido. Puedo ir expandiendo el ferrocarril. La línea esta para allá. No estaría mal. A ver, ¿cómo tenemos el mapa? Bueno, el mapa lo tenemos bastante abierto. Lo que pasa es que es tan grande la distancia. Bueno, vamos a ir a la base. Y voy a... Voy a buscar más vías. Voy a buscar munición. Dos rectas. Tenemos las 50 todavía. Kit de reparación. Voy a quitarme el hormigón y me voy a poner... De estos. De cuánto es el stack de 100. De cuánto es el stack de 100. Vale. Y me voy a hacer una locomotora. Y dos vagones, por ejemplo. 20 motores necesito. Bueno, pues de todas formas lo voy a ir dejando por aquí ya. Y en el siguiente vídeo entonces ya cogeremos la locomotora y vamos a expandir la línea de ferrocarril en busca de nuevas oportunidades. Entonces, esto nos falta procesamiento azul. La base de la... O sea, la base de la base ya está hecha. O sea, con esta base ya tenemos para construir todo lo que necesitemos. Pero a partir de ahora vamos a hacer ya una base ya en condiciones. Vamos a expandirnos ya a lo bestia. Entonces, necesitamos muchos materiales. Necesitamos encontrar más vetas de hierro, de cobre, de petróleo y demás. Y nada, pues eso. A ver, ¿dónde mierda están aquí los motores? A ver, ¿eléctricos? No, necesito los normales. Voy a coger una locomotora. A ver. Una locomotora. Uno, dos. Tres vagones. Voy a ponerme... Bueno, voy a esperar a que me traigan todo el material que necesite. Y en el siguiente vídeo ya nos vamos a poner en una vía. Vamos a hacer... Igual me hago una especie de estación de ferrocarril para materiales. Por ejemplo. Para meter materiales que necesite. Vías de tren y tal. Para cada vez que venga aquí a la base, se me recarga automáticamente el tren. Voy a hacerla por aquí, por ejemplo. Aprovechando que ya hay por aquí una rotonda. Que la veo yo por aquí. A ver, ¿dónde está? Que la he visto. Está aquí. Pues igual aprovechando esta rotonda, hago por aquí una salida. Una salida así. Hago aquí una estación. Para meter mi ferrocarril personal. Así que... Pues eso. En el siguiente vídeo lo hacemos. Y ya está. Y empezamos a recoger material para irnos a... A la aventura y a expandir todo por acá. A descubrir nuevos mapas y esas cosas. Así que... Pues eso. Lo dicho que lo voy dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Suscribíos si no lo estáis. Y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!